En la portada de los periódicos del país, el Caribe, limitan prensa en las salas de cólera. Bueno, es una decisión del Ministerio de Salud Pública en los hospitales, por ejemplo, de la capital, en el Distrito Nacional específicamente. La entrada a reporteros gráficos es censurada, o sea, no se le permite que vayan a fuñirle la paciencia a los enfermos. Gestionan la nulidad de contratos del CEA. Aunque yo soy periodista y tengo mi... quisiera en ocasiones conseguir alguna otra que no está exclusiva. Pero también reconozco y respeto el derecho del paciente. Si son solo los reporteros gráficos, quizás es una fotografía muy dramática lo que se quiere. De la DNCD dice que familias enteras se meten al narcotráfico. El general descubrió el hilo en mollito. Rosado Mateo, el presidente de la DNCD, criticó a dos jueces de San Maná y Salcedo que liberaron imputados de narcotráfico. Es una mala práctica esa de muchos jueces. Y sabe que hacen algunos traviesos, sobre todo en los tribunales de justicia de por aquí, por el norte. Creo que es lo mismo en la capital. Ellos no conocen los casos y no tienen por qué conocerlos. Se van de curso, de vacaciones y dejan al juez interino. Así sí es bueno y fácil después que usted negoció el asunto. Para que el interino resuelva. Hay una fotografía deportada del Caribe de hoy con Leo muy sonriente y con él mucha gente también. Porque él sonrió, hay que sonreír. Estábamos inaugurando los puentes de mi pueblo allá en Luperón, en la provincia de Puerto Plata. Yach, ninguno de esos que están ahí van a Luperón cuando no va a Manuel Fernández. Pero ojalá que Leonel vaya más a menudo. Ay, pero no veo ahí a Félix Baudí, a, ¿cómo se llama? El que era de la sede, eh, 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 eh. Radamés. No veo a Radamés Segura por ninguna parte. Y era por allá, por su pueblo. ¿Qué pasó, Radamés? El presidente Fernández inauguró varias obras en Puerto Plata. Ah, pero ahí hay unos ingenieros grandes. Espérate, déjalo hasta ahí. Esto es lo que tiene en portada hoy el periódico El Caribe de esta fecha. Diario Libre también trae importantes notas. Se refiere el Diario Libre a las inauguraciones verificadas en el día de ayer. Asimismo, dice que el Ejecutivo inicia gestiones para convocar el Consejo de la Magistratura. El vicepresidente Albulquerque y Ramón Pina Toribio harán los contactos del lugar. Sociólogo pide una respuesta comunitaria a casos de suicidio. Suicidio que nosotros la semana pasada abordamos en Diario de Tres con una psicóloga amiga que nos hizo el favor de estar con nosotros para tratar el caso de los suicidios, pero fundamentalmente enfocado a la desesperanza en materia de juventud, lo que está viviendo el país. Internet Wi-Fi del Ministerio de Juventud es un fracaso. Es un fraco grande. José Ricardo estableció en algunos barrios eso y se ha caído. Me dicen que por la perversidad de un personero de Santiago que ha desconectado gran parte de los equipos. Murdoch, sin culpa, porque dice José Ricardo que él pagó a Codetel todo aquello. ¿Y cuál es el diablito? Dice que hay un diablito dueño de una emisora ahí donde está la antena en los pepines. El PLD fija la proclamación de Danilo para este 28 de agosto. Pero si tú eres jefe de empresario, viejo, no a la travesura. Exacto. Exactamente. Matan a tiros, jefe de seguridad de exalcalde de Francisco Peña en la capital. Banco Popular niega los rumores de posible venta. Y como diría Galileo, el post se mueve, sin embargo se mueve. Murdoch, sin culpa, de acuerdo a lo que determinan los tribunales en Inglaterra, es parte de lo que trae el diario libre en portada. En la portada, el periódico Listín Diario de hoy ha puesto lo siguiente, que Moca lanzó un basta ya contra la violencia. Y qué bueno que la gente de la mocanía se levantó para decir basta ya. Las fiscalías impedirán embargos irregulares en el país. Ya dijimos sobre eso al inicio. Vargas no anda detrás de la vicepresidencia con Hipólito Mejía. Aclara que su no integración es porque no lo integran. Y Miguel Vargas Maldonado se quiere integrar, pero que él no está por fuñirle la vida a Luis Abinader, está aclarando en el día de hoy. Pero se fortalecería el PRD, Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía. A Hipólito no le interesa para nada a Miguel. Gente de Miguel querían comprar todo hasta tal punto que Gilberto Cerruye. Cerruye, ¿qué se llama? Cerruye. No, pues yo quise decir Cerruye. Gilberto Cerruye se encerró. Por el cerrucho. No, porque se encerró en una habitación de un hotel en los días de la convención del PRD. Oiga, Gilberto, ¿y cuántos cuartos? ¿De dónde lo sacó para comprar gente? Haciendo bellaquería. Ay, mamá, se saben las cosas, ¿eh? El FMI reclama vigor para aplicar acuerdos con República Dominicana. También, y es la nota más importante que pone en su portada el listín diario, que también tiene que Leonel Fernández inauguró obras en Puerto Plata. Y de hecho, cuando venía para Santiago, Leo estaba en una discusión en el helicóptero con Doña Marga, pridiéndole que se posara el helicóptero ahí por la zona de Canabacoa, que era lo que quería. Ay, la joya. ¿Y qué? ¿Y qué más? Aceite la joya. ¡Habrá más patrullas para las Américas! No, pero a lo mejor se quería, necesitaba algún pedazo de... ¿De qué? ¿De algún andamio? No, 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 aceite. De acero. Y una margarina que... ¿Algún pedazo de acero de Ingeniería Estrella? No, eso lo ordena él a través de Vito Díaz Rúa. El popular desmiente los rumores de venta. Y en el país hay un viejo refrán que dice que cuando el río suena, ya usted sabe el resto. Déjelo hasta ahí, el periódico Listín Diario del día de hoy. Pasemos a ver qué nos trae el nuevo diario en portada. El matutino tabloide de la Avenida Francia en el sector Don Bosco de la capital. Trae también importantes notas de portada. La principal dice que entre recursos del Fondo Monetario Internacional y los bonos, el ingreso de 848 millones de dólares podría dar alivio al país. Caramba, los dominicanos todos necesitamos ese alivio. Aprueba modificación de ley de lavados de activos en la República Dominicana. Lo que habría que esperar es que la apliquen. El Partido de la Liberación Dominicana decide proclamar a Danilo el próximo 28 de agosto. Autoridades federales detienen dominicanos, cubanos y ecuatorianos en Puerto Rico el negocio de la droga en pie. Leonel Fernández inaugura obras por más de 700 millones de pesos en la provincia de Puerto Plata. Diputados aprueban proyectos que regulan el matrimonio o los matrimonios religiosos. Le dan la igualdad a los matrimonios realizados en las iglesias evangélicas y otras denominaciones. Y mujeres dominicanas demandan inclusión en dependencias estatales. Muy cierto y muy válida el reclamo. Yo creía que era que diputados habían aprobado el proyecto de ley para regular el otro matrimonio. Algunos de ellos interesados en el matrimonio gay. Vamos a ver la portada del periódico El Día Hoy. El gratuito de la San Martín. Ve que es René Brea el que va a producir ahora los premios Casandra. Oh caramba, René le quitó a la muchacha la picada que tenía en Cervecería Nacional Dominicana. Eso está bien que cambien. Que cambien, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta muchachita? Esa misma. Que produce algo con Roberto, Robertico Salcedo. ¿Ella? Esa misma. Junta Central Electoral ve presiones. Buscan República Dominicana. Acoja migración ilegal. Roberto Rosario niega que leyes migratorias, pues, generen problemas, que es lo que él está diciendo. Había una denuncia de gente vinculada al haitianismo que está señalando que hay presiones para la migración, para que aquí se acoja la migración ilegal. Y eso es embuste de los que están en esa campañita. Ya eso es a destiempo. Eso no tiene posibilidad. La señora esa, apellido Pierre. No es solo la Pierre. Y el reporte de Al Jazeera. Hay más diablillos más para allá de ellos que lo ponen a decir eso. Los que reciben dinero de los organismos internacionales. Ah, pues tú lo sabes. Boycott a la atención primaria, también en el sector salud, es parte del contenido que en su portada tiene el gratuito de la San Martín, el día. Pasemos a ver qué trae la información en portada. Dice, la información que Eduardo Estrella desmiente que aceptara la candidatura del Partido Reformista Social Cristiano. Rechaza los rumores de que abandonaría a dominicanos por el cambio. Oye, lo que se ponen a decir eso no conocen a Eduardo. Exacto. Gobierno inaugura obras millonarias en Puerto Plata. El presidente Leónar Fernández cortó la cinta que dejó en funcionamiento los puentes inaugurados en la tarde de ayer. El Banco Popular niega rumores de venta. O sea, que hoy es el día de negar rumores. Parece. Sobre todo el Banco Popular. El PRD instruye diputados a rechazar reducción a los ayuntamientos. Reducción en materia de los ingresos. Yo también voy a desmentir. Yo quiero desmentir los rumores. Qué barbaridad. ¿Eh? Sigue siendo tan estúpido. Como los estúpidos que han hablado de un cártel del Cibao. Todo el que ha hablado de cártel del Cibao es un estúpido. Y que se ponga a leer. No, 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 no. Es un estúpido. El que ha hablado de cártel del Cibao. No, 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 no. Todo el que ha hablado de cártel del Cibao es un estúpido. Ah, pero él va a seguir. Sí, de marca mayor. Ya está bueno de que estén fuñendo con el Cibao y los cárteles y cuantas cosas. Sin saber la definición siquiera de lo que es un cártel de droga. Que se pongan a leer y después hablen de los cárteles.